Bueno, y a todo esto, se han estado haciendo virales algunos videos de algunos ciudadanos, ¿no?, que expresan su malestar por cómo en algunas zonas de la ciudad de Santa Cruz se estaría volviendo prácticamente a la normalidad. Y dicen, pero ¿cómo es posible? 19 días de paro, 19 días de no trabajar, de no llevar dinero al hogar, 19 días de comprometernos totalmente con esta movilización. Y de repente, cuando el comité dice que hoy es día de abastecimiento, se ve como si todo estuviera completamente normal, la gente en sus vehículos, que los micros y absolutamente todo. Y alguna gente reacciona molesta. A ver, escuchemos. Esa es la figura en mi fondo. O sea, no es abastecimiento. No es abastecimiento. Esto no es un día de abastecimiento. Este es un día normal. Esto es un día normal. Miren, discúlpenme la expresión, pero váyanse a la mierda los del comité. Porque no puede ser que por su flexibilidad, por la falta de pantalones y de huevos, nos vayamos a la mierda. Se tiren a la mierda 19 días de esfuerzo de todo un pueblo, de todos los que estamos en la calle. Ya está bueno. Este video yo lo voy a mostrar.